Bien, esta vez siendo 22 de junio del año 1019, vamos a encontrarnos aquí en una de las esquinas del Dimas Centro. Estamos a dos cuadras prácticamente de la Plaza de Armas y esta es la iglesia de San Agustín. Lo vemos ahí en el medio ubicado a él. Queremos destacar esta construcción, esta edificación construida ya en 1720. Y destacamos un estilo, el estilo churrigueresco. Exacerbado, completamente exacerbado de adornos y arreglos, como vemos. Un estilo nuevo, pero que para, bueno, la arquitectura obviamente representa un estilo. Así lo dejamos y con las imágenes siguientes. Vamos. 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 Esta es el cuadrón de la Andalba. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!